hola hola qué tal mi gente muy buenas tardes espero que esté muy bien un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero mario llevara que tengan un feliz comienzo de semana un día maravilloso y pues bueno verdad ya como ustedes se habrán dado cuenta todo lo que es el viernes sábado y domingo hubo muchísimos operativos policiales muchísimas autoridades en las carreteras en las calles de georgia sobre todo en condados como el condado de hall que ya son un poco fuera del área metropolitana de atlanta hubo retenes incluso hubo mucho control de velocidad a qué obedece eso pues bueno señores mucha gente está muriendo por culpa de irresponsables al volante y tristemente pues los inocentes son los que pagan el precio pero bueno eso quería comentarles pero algunos me han estado preguntando qué está pasando qué está pasando y pues bueno les les quería comentar también que tengo una historia súper súper interesante que tiene que ver con la historia de un de un muchacho un jovencito hispano 19 añitos tenía muchachos digo tenía porque lamentablemente ya debo de existir saben que este jovencito llevó a su mamá estoy estoy echando gasolina ahora mismo perdonen se me regalzó la cara que está y yo botando gasolina pues les cuento que este muchacho fue con su mamá a una fue con su mamá a una clínica a pasar consulta y pues lo que menos una pena no ir a la clínica y que terminar muerto pero saben que este muchachito decidió esperar afuera su mamá él esperó afuera en un en una banca y lo que él su plan era esperar a que su mamá saliera de ahí lo que no sabía es que la muerte le estaba pisando los talones saben que cuando este jovencito estaba tomándose unos comiéndose unos taquitos en una banca llegó un tipo por la espalda le disparó le le hizo dos brazos uno en la en lo que es en la parte de la cabeza y otro en el cuello lo mató del acto cuando los paramédicos llegaron ya no había literalmente ni siquiera pues nada que hacerlo declararon muerto al muchacho pero ahora lo están buscando al individuo este que disparó que por cierto es un viejo cobarde este individuo le disparó por la espalda y no le robó nada lo cual se hasta cierto punto es un poco dudoso porque generalmente cuando un tipo aparece desconocido y abre fuego una espera no le quería robar pero le dejaron el celular dejar una cartera entonces un poco dudoso y cualquiera diría cuál es el móvil detrás de eso saben que puede ser confusiones se confunden con otra persona puede ser también una iniciación de pandillas hay personas que para iniciar una pandilla los los mandan a matar a otros sabe que allá en el área de atlanta había un niño el niño estaba arreglando su bicicleta afuera de su casa llegó un tipo un pandillero y le pegó un disparo fue iniciación de pandilla lo mandaron los rivales le dijeron mira voy a quitarle la vida voy a matar aún a un niño y te damos y te vamos a la pandilla y el muy cobarde de verdad muy tipo ese sin importarle el dolor ajeno sin importar que va a dejar de nuevo a una familia toda una comunidad fue a matar un niño hispano o sea tristemente verdad y pues obviamente mientras que las autoridades investigan y arrestan y aunque le den cara perfecto al culpable pero quien le devuelve la criatura quien le devuelve la paz a la familia doliente nadie nadie literalmente nadie así es que bueno ya casi ya casi se me llena el tanque en 7.8 o 77 dólares pero lo pagué por 80 así que vamos a tratar de que él entre el otro poquito y es triste porque les decía yo de que a veces verdad por más que las autoridades hagan lo que ellos quieran hacer al final de cuentas es muy probable que en los casos que hay en cunes pero eso es lo que no quieren quieren evitar que ocurra con Gio Gio es un jovencito de de apenas 19 años con un futuro prometedor estar en la universidad de chicago este muchachito se recién se había graduado hace unos meses de la high school y pues tristemente pues hasta ahí llegó sus sueños truncados por culpa de un malhechor desgraciado que que lo que no le importó es el dolor ajeno pues simplemente llegó y le aceptó dos balazos y lo mató hoy los hermanos están pidiendo justicia los hermanos están ansiosos para que el caso no va a quedar impune como muchos otros y pues dios quiere que por lo menos eso se haga la justicia cuídense mucho mi gente su amigo su reportero mario gavara recuerda lo que tenemos aquí hasta la próxima compartan este vídeo